¿Por qué me culpas a mí de tus fracas? Si cuando venías cayendo, yo te extendí mis brazos Y aquí muy dentro de mí, solo encontraste amor Y aquí muy dentro de mí, se te curó el dolor Lo que no pude curar, fue tu locura Es por eso que te vas regando del amor Loca criatura ¿Por qué me achacas a mí? Todas tus penas, si en mí encontraste amor A manos llenas, lo que no pude curar Fue tu locura Es por eso que te vas regando del amor Loca criatura